¡Ya está! Da igual si llevas mucho o poco tiempo tocando la guitarra, igual estarás enterado que los ligados son parte fundamental de la ejecución de la guitarra eléctrica, tanto como acústica. Sea que estés tocando acordes... ...un solo de guitarra... ...que estés haciendo una línea melódica... ...y hasta es la base de otras técnicas. Al final, los ligados son la técnica fundamental de la ejecución de cualquier instrumento que tenga diapasón. Hay dos tipos de ligados que son únicos. Uno que es el ascendente, el cual le llamamos anglosajónmente hammer on. Y el otro se llama pull off, el cual es el ligado descendente. Recuerdo una vez que un profesor me dijo, el hammer es colocar dedos en el diapasón sin ocupar la púa. Y el pull off es totalmente lo contrario. Fue la peor explicación que me han dado en toda la vida que tiene que ver con guitarra. Si el ejercicio solamente fuese poner y quitar dedos del diapasón, los ligados sonarían así. Pero toda buena técnica tiene sus secretos. Y después de ver este vídeo, al fin vas a saber cuál es la mecánica oculta detrás de estas dos técnicas. Pero antes de empezar con el vídeo, te hago recuerdo que tu like, comentario y suscripción son súper importantes para que este canal siga haciendo material de calidad cada semana. Y ahora, toma tu guitarra y empecemos a trabajar. Bien, primero vamos a hablar de los hammer on. Cuando estamos haciendo ligados ascendentes, lo que estamos buscando es que el movimiento sea más rápido y preciso que fuerte o que tenga peso en los dedos. Todo lo que voy a ejecutar va a estar tocado desde el espacio número 7 hasta el 9. Y voy a ocupar dedos 1 y 3 en la cuerda 3. Mira lo que voy a hacer. Ahora, la parte que yo quiero que comprendas es que tú no tienes que hacer presión como te decía. Solamente el dedo tiene que caer rápido. Ahora, si tú te das cuenta que el dedo cae muy lento, puede ser por dos cosas. Puede ser que estés ocupando solamente la fuerza del dedo en vez de estar ocupando la fuerza de la mano. Me explico. Mira mi dedo 1. Está pegado al mástil. Cuando el dedo está pegado al mástil, la mano no está necesariamente alineada al diapasón. Pero si hago esto, el dedo está mucho más libre para poder caer encima de la nota en la que quiero ejecutar el hammer. Si pongo la mano muy así, es posible que me sienta con mucha incomodidad para caer, sobre todo si quiero hacer esto en el dedo 4. Muy diferente hacer esto. Otro punto importante es la direccionalidad del dedo. O sea, comprender hacia dónde vamos a caer y caer con precisión. Fíjate que nosotros queremos atacar con la parte más frontal del dedo y no con la almohadilla que es más suave. Porque lo que va a suceder es que el hammer va a tener un sonido muy, muy, muy opaco. En cambio, si lo hago de punta, le estoy pegando con la parte más dura del dedo, lo cual significa que el hammer va a sonar extremadamente brillante y obviamente lindo. Entonces recuerda, la mano intenta colocarla lo más colgando posible del mástil para que tengas este efecto encima de las cuerdas. Segundo, no pongas el dedo índice pegado al mástil si es que quieres tener una respuesta de hammer muy precisa. Y tercero y por último, ataca con el frente del dedo con la parte más dura y no con las almohadillas. Para el pull-off, las indicaciones son absolutamente diferentes porque la técnica es absolutamente diferente. Voy a hacer lo mismo y ocupar las dos notas que estaba utilizando, pero en este caso voy a hacer mi pull-off. Ahora, lo primero que tenemos que comprender es que el dedo, al fin y al cabo, se termina deslizando contra la cuerda hasta que la cuerda vence al dedo en la ejecución. Una muy buena idea para sentir esto es ocupar la guitarra sin volumen y solamente deslizar. Para este movimiento te invito a ocupar un poco de presión en tu dedo antes de sacarlo, pero lo importante está aquí. Cuando presiones, vas a sacar hacia abajo, no vas a sacar hacia afuera. Esa es la gran ventaja y el gran secreto que tiene el pull-off. Para sacar hacia abajo, no necesariamente tienes que pensar en la mano que se gira, sino lo que tienes que pensar es que el dedo se termina retrayendo, de esta forma. Cuando haces eso, el pull-off suena muy brillante y ya vas a tener un movimiento muy claro. Entonces recuerda, para el pull-off necesitamos hacer una ligera presión en el dedo en donde vamos a ejecutar la técnica y luego retraerlo, no necesariamente sacarlo hacia afuera o hacia adelante. Por otro lado, lo que estamos buscando es solamente que el movimiento sea rápido y preciso, por ningún motivo lento ni tampoco de manera muy brusca, porque puedes hacer sonar las cuerdas de abajo. Aún así, el dedo 1 te va a servir como un muy buen muteador si es que te mantienes curvo en este espacio. Una cosa que siento que es súper importante es intentar primero sentir si el hammer y el pull-off están sonando en el mástil de la guitarra, si hacen vibrar la guitarra. Si eso te sucede y te das cuenta que hay unos pequeños clics en el mástil mientras tocas y lo alcanzas a sentir con el tacto, estamos muy cerca de la técnica correcta. Ahora sí, vamos a los ejercicios. Bien, el primer ejercicio es súper simple y a este ejercicio le vamos a llamar el 1 versus 3. Entonces, lo que vamos a hacer realmente es primero tocar la sexta cuerda al aire e inmediatamente hacer un hammer con el dedo 1 en el espacio 5. Recuerda que tiene que ser un hammer rápido y de sonido robusto. Luego lo que vamos a hacer es tocar una serie de hammers con dedos 2, 3 y 4, pero en la quinta cuerda y obviamente previo a una cuerda al aire que es la quinta. O sea, el movimiento siempre es 1, 2, 3 y 4, pero antes de cualquier digitación viene una cuerda al aire. Cuerda al aire, dedo 1, cuerda al aire que es la 5, y 3 hammers directamente y totalmente sincronizados. Ahora lo que vamos a hacer es invertir la secuencia y el dedo 1 se va a quedar con la cuerda 5 y los otros tres dedos van a quedar en la cuerda 6. Luego lo único que vamos a hacer es ascender en el movimiento y nos vamos a procurar de juntar primero la sexta con la quinta, la quinta con la cuarta, la cuarta con la tercera y etc. Sé consciente que el movimiento tiene que ser rítmicamente correcto, por lo tanto tienes que estar muy claro en qué tempo estás llevando. Todos estos ejercicios tienen el BPM o el tempo en 100. Como segundo ejercicio vamos a hacer un 2 vs 2, entonces la mecánica es la misma. En la sexta cuerda me quedo con dedo 1 y 2, y en la quinta me quedo con 3 y 4, siempre con una cuerda al aire al principio. Y por último vamos a hacer el ejercicio del 3 vs 1. En este caso en la sexta cuerda me quedo con dedo 1, 2 y 3, y justo en la quinta cuerda me quedo solamente con el dedo 4. Etcétera. Etcétera. Vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con los hammers o los ligados ascendentes. En este caso vamos a empezar por un 1 vs 3, lo cual me dice que voy a tocar con el dedo 1 en el quinto espacio y voy a hacer un pull-off a la cuerda número 6 al aire. Y luego voy a tocar tres dedos consecutivos todos en pull-offs y voy a dejar la quinta cuerda al aire. Y lo mismo vamos a hacer y le vamos a dar la vuelta a este dibujo y el dedo 1 va a quedar en la cuerda 5 y el dedo 2, 3 y 4 van a quedar en la cuerda 6. Por lo tanto el ejercicio hasta ahora me queda así. Etcétera. Ahora es el turno del 2x2, por lo tanto vamos a hacer pull-offs. Con el dedo 2 y con el dedo 1 en la sexta cuerda, la cual nos va a llevar a la cuerda al aire. Y en el otro movimiento vamos a hacer dedos 3 y 4, que los vamos a hacer pull-offs y nos va a llevar a la quinta cuerda al aire. Y todo ese movimiento lo vamos a dar vuelta entre quinta y sexta. Y ahora descendemos. Como último ejemplo lo que vamos a hacer ahora es hacer un 3x1. Por lo tanto vamos a tocar 3 dedos en la sexta cuerda y vamos a desembocar a la sexta cuerda totalmente al aire. Y un dedo 4 que queda solitario en la cuerda 5 y hace el pull-off. E inmediatamente damos vuelta como siempre en la cuerda 5. Y el dedo 4 queda en la cuerda 6. Por lo tanto... Y todo eso lo vamos a repetir, obviamente, moviéndonos a través de las cuerdas. Etcétera. Y eso es todo por este video. Te invito a trabajar mucho, 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 mucho en la técnica de estos dos ligados. Ya que te van a entregar un fraseo hermoso al no estar constantemente golpeando con la púa las cuerdas. Si es que este video te gustó, por favor, te voy a pedir que me des un like. Y si es que te gustó mucho más aún, por favor, suscríbete, obviamente, al canal. Y no olvides activar la campanita. Así vas a estar súper atento al material que subo. Te acuerdo que aquí abajito, en la casilla de descripción, están todas mis redes sociales. Me puedes seguir en la que tú quieras. Soy Lore, te dejo un beso. Chao. Chao.